Un nuevo procuramiento de órganos se produjo al interior del hospital de emergencia aquí en Curicó luego que se decretara la muerte cerebral de una paciente de 24 años que hace exactamente una semana se accidentó junto a su pareja al colisionar la motocicleta en que viajaban con un vehículo particular Este gesto de donación de órganos corresponde a la madre curicana Carla Gómez González, quien presentaba un embarazo de 4 meses gestación por lo que se generó además un aborto espontáneo de la criatura, dijeron las fuentes médicas El proceso se extendió por más de 3 horas y en él tomó parte un equipo de médicos capitalinos en coordinación con el Comité Regional de Procuramiento que dirige la enfermera América Cornejo Se van a tomar hígado y riñones Lo que pasa es que para corazón no había receptor, así que gracias a Dios no había receptor ¿Y pulmones? Y pulmones tampoco, así que no se va a tomar, solamente hígado y riñones El jefe regional del Servicio Salud del Mable, doctor Francisco Uribe dijo que una vez más esta región se destaca en el tema de la donación de órganos Es un ejemplo, sí es un ejemplo para todos nosotros Yo quiero decirle que ella lo expresó antes de su fallecimiento, lo hizo en vida De tal manera que nosotros esperamos que esto siga siendo ejemplo a toda nuestra gente del Mable, a todos nuestros jóvenes, a toda la gente que tiene la posibilidad de donar órganos que lo siga donando, que lo siga haciendo, que exprese su voluntad abiertamente porque hay mucha gente que lo necesita Trascendió que en el hospital Calvo Maquena se presenta una urgencia hepática que bien podría ser resuelta por esta decisión tomada en vida por esta curicana De acuerdo a las estadísticas, cuatro son los maulinos que durante el año 2012 se han convertido en donantes Dos en talca, igual número, aquí en esta provincia ¡Gracias!